Tienen bocetos de edificios patrimoniales. La iniciativa de dibujar bocetos de distintos edificios la lleva adelante Sentinelas del Patrimonio, un grupo conformado por organizaciones de cinco barrios de la zona norte que han sido declarados de patrimonio cultural. El objetivo de convocar a pintar bocetos de edificios históricos de la ciudad tiene obviamente la finalidad que cada uno pueda poner en valor estos edificios y posteriormente poder plasmarlos en fanzines. El próximo encuentro será el domingo 22 de septiembre en Diadema y el 28 en kilómetro 3. El grupo Sentinelas del Patrimonio que está conformado desde hace un año y medio, desde marzo 2018, por Vecinal Mosconi, por Detrás del Puente de Kilómetro 5, por el grupo Bajo la Luz del Faro que funciona en la Biblioteca Sofía Moll, Biblioteca de Astra y Covidiar de Diadema, han convocado, ahora que empiezan los días lindos, que estamos por recibir la primavera, a esta actividad que va a ser en cinco fines de semana consecutivos. Hoy no nos acompañó el tiempo, pero estamos en kilómetro 8 y la idea es hacer bocetos, es dibujar. Y dibujar a aquellos que les gusta dibujar, a aquellos que tienen experiencia, pero a aquellos también que creen que no saben dibujar, porque el dibujo es solo un pretexto. Lo que nosotros queremos es prestar atención al rico patrimonio arquitectónico que tenemos en los distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Y cuando uno ve el patrimonio en el movimiento cotidiano, yendo y viniendo, no presta atención. Cuando uno se pone, digamos, el objetivo de tener que dibujarlo o de expresarlo, y no todo el edificio, quizá es un detalle, quizá es solo la puerta, solo la ventana, solo un alero, ahí uno empieza a prestar atención a los detalles. Y entonces, en ese momento, cada uno de los barrios anfitriones va a poder contar la historia de cada uno de estos edificios que vamos a ir dibujando. Me decías que estaba la propuesta justamente con estos bocetos, posteriormente poder hacer un fanzine. Sí, la propuesta es que cada uno pueda hacer sus registros y, por qué no, con algún pliegue o con los instrumentos, con lo que tengan a mano, poder hacer sus propios fanzines. Es parte de la propuesta también. Y decíamos que dibujar es un lenguaje más. La idea es que el que quiera pueda dibujar o quizás también complementar con comentarios, con escrituras, con percepciones, con recuerdos, con lo que cuente cada uno de los anfitriones, los vecinos anfitriones, sobre la historia de cada uno de los edificios. En fin, en verdad decimos que es hacer bocetos, pero es bastante más que eso y es mucho más libre. Cada uno puede hacer los registros como guste. Y esto está bueno desde el punto de vista de los productos finales que se logran con estas experiencias.